Para la cabecita lo primero que vamos a hacer es tomar el cúter, vamos a usar una esferita número 4, vamos a tomar el cúter, vamos a sacar una porción, un cuarto de la esfera y después le vamos a sacar los lados, un poquitito nomás, de un lado y del otro, yo esta técnica ya la había enseñado en otros videos como en el de la sirenita y de Anne with the Knee también, le sacamos los bordes un poquitito para que no nos corte la masa cuando la forremos y así nos tiene que quedar, si querés le podés lijar un poquitito pero no hace falta ahora vamos a empezar a forrar, la balancita que estoy usando no me funciona así que no importa lo que hice fue tomar el volumen de masa de color piel claro, más o menos del mismo tamaño que una esfera número 4 la amasamos bien y vamos a aplanar un poquito la bolita de masa y la vamos a colocar así con la parte chata hacia la parte plana de la esfera y vamos a ir forrando, llevando la masa hacia esta parte de la esfera así, humedecemos bien, mi masa está un poco seca, es masa soft, ya de por si la masa soft es un poco más seca así que tengo que tener cuidado de ir humedeciéndola con mi toshita todo el tiempo no hace falta que llegue al otro lado porque después va a ir el pelo de estadita pero bueno, vamos a llevarla un poco hacia atrás, nos tiene que quedar así y ahora vamos a ir llevando la masa un poco para atrás también y alisando toda la superficie para que nos quede sin grietitas y lisita esta es una cara más bien redondita si crees que te queda mucha masa en la parte de atrás, así como acá a mí la puedes ir o llevando más para atrás o la sacas con un cuchillito lo importante es que te quede la parte del frente bien lisita y bien prolijita bueno, acá ya tenemos nuestra carita forrada, así que vamos a vamos a empezar a hacerle todas las facciones a esta carita primero que vamos a hacer es dividir el moflete de la frente esta es una carita ñiñada, así que lo que vamos a hacer es dejar una porción más grande de masa arriba para la frente y una porción de masa más chica para lo que son los cachetitos y la boquita ahí estamos marcamos bastante porque tenemos bastante masa para trabajar y así nos queda ahora vamos entonces con los pulgares a marcar un poquito donde estarían los ojitos así, así, un poquitito nomás esto nos va a ayudar a marcar ahora la naricita con nuestro ganchito una naricita pequeñita ahí está, separamos acá y empezamos con las yemas de los dedos a buscar nuestra naricita ahí repaso con mi toallita para que no se me seque la masa porque tengo mucho para trabajar todavía ahí estamos agarro de nuevo mi ganchito y marco ahí la naricita un cuadradito primero, bastante pronunciadito y ahora voy a bajar esta parte y a ir modelando la naricita como está un poquito húmeda la masa se me pegan las manos entonces con un poquito de rocío vegetal me voy a ayudar apenita toco en el rocío vegetal y ya los dedos patinan y puedo trabajar mejor puedes usar también crema para las manos vaselina y ahora lo que hago es subirla para que quede paradita justo se me viene a manchar ahí no importa ahí estamos ahora con el ganchito le ayudamos a que levante redondeamos y ahí tenemos nuestra naricita a ver si se ve bien ahí ahí está una vez que tenemos la nariz como nos gusta ese porotito vamos a seguir con la boca para la boca vamos a hacer con este pincel de goma en punta vamos a hacer las comisuras primero arriba no tan abajo ahí y con el dedo borramos un poquito la marca y hacemos que la masita suba entonces así vamos a tener masa para trabajar los dos labios tanto el de arriba como el de abajo ahí va bien ahora lo que hacemos es con un cuchillito vamos a unir los dos puntos ahí estamos volvemos a marcar las comisuras y ya empieza a sonreír ahora con el ganchito vamos a ir levantando un poquito la masa para ir sacando el labiecito superior ahí ahí estamos podemos también con el cuchillito levantar un poquito más la masita volvemos a pasar el ganchito y ahora para ahí se ve y ahora para sacar el labio inferior solamente hacemos una marquita con el ganchito derecho y ahí ya tenemos nuestra boquita ahora nos resta a mi me gusta como que sean carnositos así que los saco les hago así con el ganchito como para que salgan más para afuera y acomodamos esta marca que no debería estar así que con el dedo la vamos borrando y ya se nos sale el labiecito inferior y la perita que puede ser más chiquita un poquito más grande eso es a gusto y lo que hago es alisar toda la parte del costadito para que esos cachetitos salgan otra vez marcamos un poco más las cuencas de los ojos mojo y ahora hago dos puntitos bien abajo de la nariz vuelvo a acomodar mis labios ahí vuelvo a marcar con misuras y listo la tengo ya lista que me falta ahora colocarle los ojitos bueno ahora vamos a seguir con los ojitos que yo tengo estos acá son muy lindos de Erika Ferrari artículo 177 chico ella tiene ojitos chiquitos si voy a tomar un bolillo del tamaño más o menos de de mi ojito y voy a marcar ahí y ahí si ya me delimito en donde voy a poner mis ojitos borro un poquito ahí donde hice la marquita y ahora voy a colocar los ojitos uno ahí apenas los los pongo después cuando veo bien que están lindos como los puse ahí los hundo bien primero los acomodo en el lugar así me aseguro de que los puse bien están derechos ahí van y ahí los miro de lejos porque a veces pasa que los tenés tenés tan cerquita la carita a vos que les decís está bien y cuando lo alejaste no así que ahí estamos y ahora hundo hundo bastante porque la masa encoge y me los puede sacar para afuera así que así me aseguro de que esté todo perfecto ahí acomodo voy tocando haciendo pequeños toquecitos y acomodando la carita como a mí me gusta listo ahí está su nariz su boquita vamos a acomodarle vamos a hacerle bien este puentecito y ahora lo que me resta hacerle son unas pestañitas en color negro fíjate acá le agregué las pestañitas son simplemente dos lagrimitas en punta o sea usamos la puntita de la lagrimita para ponerla acá en el medio y después le cortamos en donde queremos que termine nuestra pestaña con una tijerita bien chiquita recordá que la pestañita negra no te puede tapar el punto blanco de luz porque si no vas a perder la mirada de tu muñequita ahora le vamos a colocar las orejitas yo a las pestañitas no le puse pegamento simplemente las pegué con un poquito de agua ponemos ahí la orejita y vamos a fundir la orejita a la cara por último le hacemos el huequito de la oreja y la tenemos lista así hacemos con las dos para la parte del maquillaje lo que hice fue usar solamente dos cosas primero el acrílico en siena natural si para las cejitas solamente es el pincel aguadito con el acrílico y le vas haciendo unas liñitas así para que queden esas pestañitas tan lindas lo mismo unos puntitos para las pecas con el mismo color en siena natural y lo que hice que no se nota tanto por la luz es ponerle colorete en los cachetes use siempre yo uso siempre este acá que es un polvito para pétalos color rosa pero vos podés usar rubor el que tenés de maquillaje que no hay ningún problema y lo mismo le puse el mismo polvito tanto a los cachetes como a los labios y después le pasé un poquitito pintura para uñas transparente para que le dé un brillito y eso es todo para la carita ahora para el cuerpo yo lo que hice es agarré una esferita de tergopor número 3 y la le saqué todos los bordes para hacer este cuerpito así como si fuera triangular lo podría es muy chiquito vamos a medirlo a ver 3 centímetros 3 centímetros de alto lo más chiquitito y finito que puedas yo no lo hice de masa porque la cabeza es un poco grande y después viene el pelo así que el corpito va a tener que soportar cierto peso aunque esté usando porcelana soft pero por eso es que lo usé hice un talladito en tergopor chiquitito para el cuerpito entonces después puedo insertar las piernas y estoy más confiada entonces tallas la esfera si querés la lijas si no no y la encolás lo primero que vamos a hacer es forrarla yo agarré la masa color blanco y la vamos a forrar masa finita porque después viene arriba el vestido es solamente para que nos quede prolijo el trabajo si si vos no lo querés forrar no hay problema no lo forres solo solamente para que me quede más prolijo el trabajo así si en este paso te queda alguna grietita algo una basurita algo que no te gustó no te hagas problema porque no se va a ver cortamos ahí la masa yo a mi masa la tengo que mojar bastante porque con el calor que hace por acá se me reseca y la soft es de terror porque ya de por sí seca bastante rápido así que hay que trabajar medio a las apuradas agarramos nuestro cuerpito ponemos la masa fíjate que no estoy diciendo para nada prolija meticulosa con esta parte porque hasta arriba va el vestidito voy a agarrar la tijera acá y vamos a cortar todo el excedente una vez que tenemos la masita ya adherida al cuerpo le vamos a ir pasando el palo de amasar para ir borrando la unión listo una vez que tenemos el cuerpito forrado lo dejamos secar y seguimos trabajando con las piernas bueno para la piernita vamos a hacer una esferita de color piel claro de un centímetro y medio aproximadamente sí son muy fáciles solamente vamos a agarrar y afinar la bolita así como si fuera un conito alargado vamos a medir tiene que medir tres y medio así que un poquito más ahí va una vez que tenemos esto vamos a agarrar con el dedo vamos a marcar la mitad vamos a hacer una separación ahí a ver ahí está colocamos un poquito más y lo que vamos a hacer es doblarla a esta piernita ahora lo que nos resta hacerle es la botita en la botita lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo de masa color dulce de leche con masa bien finita lo más finita posible y le vamos a doblar uno de los laterales ahí una vez que estamos así vamos a agarrar la piernita y lo vamos a colocar acá ahí presionamos y vamos a cortar por acá ahí y ahí ahora con una más chiquita vamos a sacar un poquito más de excedente ahí trata de que la masita sea finita pues si no te va a quedar un piecito muy gordito ahí va una vez que lo tenemos así vamos a alisar las partes que quedaron marcadas por la tijera ahí y ahora le vamos a hacer arruguitas ahí en la puntita y ahí nos quedaría nuestra botita lista una un piecito dobladito y otro piecito paradito antes de comenzar con el vestido te voy a comentar que ya dejé orear las piernitas y las clave al cuerpito con un palito de madera si lo puedes usar alambre también si querés para el vestido usé un color turquesa que es este es bien oscuro pero yo usé poquito producto y me quedó como un celeste verdoso vos usa el color que más te guste para este trabajo y para el vestido corte un rectángulo de masa de 5 centímetros de ancho y lo que hago es pasarle el ruletero en una de las partes en uno de los bordes más largos como pasamos el ruletero el ruletero es este que tiene la puntita finita lo pongo acá en el borde y voy llevando el ruletero de atrás hacia adelante siempre la masa apoyada en mi dedo recordá que la masa tiene que estar un poquito horiadita para que el voladito se forme ya que si la tenés muy fresquita el voladito se te va a caer así que deja horiar tu masa si está muy blandita y después haces este trabajito una vez que ya está todo ruleteadito le vamos a hacer unos pliegues y para que tenga un poquito más de movimiento uno para allá uno para acá uno para allá y uno enfrentadito ahí voy a correr el cuerpito lo que tengo por acá y ahora voy a pasar el palote para sellar esto ahí y que no se me mueva corto un poquito con el dedo me ayudo y ahora lo vamos a pegar al cuerpito ahí le puse un puntito de plasticola o de cola vinílica y lo voy a ir llevando a este rectángulo para arriba como si fuera una campanita no importa si me queda acá la masa toda aguchonadita después lo cortamos ves como que queda una campanita ahora vamos a acomodar esta parte ahí vamos a agarrar acá la tijera vamos a abrir acá un poquitito así este me queda por abajo corto acá ahí este va a ir por abajo y este por arriba si que voy a intentar hacer primero lo voy a sacar un poco voy a pasarle un poquito de cola vinílica al bordecito de abajo ahí y ahora con este que me sobró yo le doblo acá y voy a pegar acá entonces queda como si fuera un pliegue más ahora vamos a acomodar el resto ahí con la tijera corto esta parte que si no es mucho y de todos los lados lo voy mirando y lo voy acomodando ¿dónde estás? acá con el retiro le voy a llevar un poquito para acá ahí está listo tenemos nuestro cuerpito con el vestido campanita hecho vamos a agregarle un cuellito acá arriba los bracitos vamos a tomar una bolita de un centímetro ahí vamos a hacer hacer pequeño rollito cortito después con nuestro dedo más chiquito vamos a dividir ese rollito en dos vamos a alargar un poquito estas dos extremidades que quedaron y después vamos a sacar una pelotita para la mano afinamos la muñequita volvemos a alargar la parte de lo que sería el codito y el antebrazo aplanamos para la palmita vuelvo a hacer pequeños toques y ahora voy a sacar acá tengo mi bracito que siempre lo tengo ya lo tengo hecho y voy a hacerme el otro mirando de no hacer la misma mano porque a veces me pasa que hago dos manos iguales no me digas que no te pasa ahí bajo el pulgarcito lo hago con tijera porque la tijera es más finita y me ayuda a que salga todo bien al medio a un costado al otro costado y tengo los deditos ahora con pequeños toquecitos voy redondeando esos deditos lo más que puedas una mano muy muy chiquitita esta mano va a ir agarrando una hojita así que voy a agarrar mi bolillo le voy a ahuecar un poquito ahí y voy otra vez a bajar el pulgar y a cerrarla un poquitito después voy a subir ahí la parte del antebrazo y ya tengo mis dos bracitos listos dale linda posiciona los deditos uno está como levantadito el otro está abajo ahí va así así queda más armonioso bueno mira nuestro vestido ya está sequito y ahora lo que le hice fue colocarle florcitas blancas con un cortante muy chiquitito ahí está corté todas florcitas blancas y las pegué alrededor del cuello y también le hice como una manguita al bracito lo mismo voy a hacer acá para que veas como lo hice pongo la florcita voy a poner una por acá arriba y le voy a hacer un huequito ahí y después voy a pegar ahí una dos y tres tapando el bracito ahí está y ahora vamos a colocarle la cabecita para ver cómo queda ahí estamos vamos a seguir ahora con el casquito de la cabeza para después hacer el pelo antes de pasar al casquito como te dije vamos a hacer las alitas de la hada porque necesito que estén pegadas y secas para después poder acomodar el pelo entre las alitas y que quede mejor acá te muestro como hice una esta es la terminada tiene brillito tiene nácar y tiene también unos brillitos unos extras pegaditos al ala tengo masa blanca para hacer esto tengo que estirar un poquito de masa blanca un poquito gruesa y acá tengo la alita que me la hice en goma eva la la dibujé yo y la corté entonces lo que voy a hacer es ponerla en la masa y con una punta cortar la alita ahí estamos fíjate que tienen que estar opuestas que no te queden las dos para el mismo lado vamos a borrar todas las marcas ahí con el dedo bien bien vamos a ir borrando todas las marcas y vamos a sacar bien las puntitas de la alita así te muestro ahora para ponerle el brillito necesito el nácar necesito que la pieza esté fresca todavía si no se nos sale de la porcelana voy a humedecer un poquito mi toallita y voy a pasar la toallita por toda la alita voy a agarrar mi polvo nácar este es simplemente blanco viene de todos colores y lo paso con el dedo por toda la alita de un lado y del otro esto cuando se seca no se sale más mojo otra vez la pieza un poquito la humedezco y vuelvo a pasar nácar ahí que quede bien prolijito acordate siempre de que la alita tiene que estar redondeadita que no queden bordes filosos ahí estamos me voy a limpiar los dedos un poquito y te voy a mostrar que yo tengo estos strass los compras en yo esto los compré en la librería son unos stickers strass lo que yo use no sé si se nota pero son algunos son rosa y otros son blancos yo use los color rosa esta vez y lo que hice es ponerlos donde yo quería y lo que tenés que hacer es igual que los ojitos autodesivos ahí requiere un poquito de pulso porque son tan chiquititos los los pones en donde vos querés y los enterrás en la masita igual que los los ojitos autodesivos recordar que la masita tiene que estar un poquito gruesa entonces vos podés presionar sin ningún problema si y así ese es el diseño que vos quieras con la cantidad de strass que vos quieras yo puse tres arriba y dos abajo y una vez que está lista la alita un poquitito oreadita la vas a pegar acá atrás del cuerpo en la parte que a vos te guste más o quiero decir más abierta o más cerrada la alita como vos quieras para el casquito que le vamos a hacer a la cabecita voy a estirar masa color marrón bien clarito finita la masa así porque solamente para cubrir la esfera porque después van a ir los mechones de pelo y a veces si lo hacemos sin cubrir la esfera del color del pelo el mechoncito se contrae y se ve la esfera y no queda bien y tenés que poner más masa y más masa y más masa así que de esta forma nos aseguramos de que eso no nos pase yo simplemente la humedecí si querés voy a poner un poquito de cola vinílica la humedecí un poquito más y la pongo acá atrás del agujerito que le hice paso por atrás de las orejas y voy subiendo no importa si nos queda muy atrás de la frente no importa en total acá va el frequillito así que no hay problema mejor que quede un poquito atrás ahí pellizcamos con los dedos tijera y ahora con el palo de amasar aliso esta parte y listo tenemos nuestro casquito listo así que ahora lo único que nos queda pegamos la cabeza al puerrito y comenzamos con el pelito te voy a mostrar ahora el pelito yo ya hice la mitad de la cabecita me falta el resto te voy a mostrar son simplemente lagrimitas en color el marroncito claro que usé para hacerle el casquito vamos a ir haciendo lagrimitas texturándolas y después las vamos a ir pegando para darle así una formita como que se las lleva un poquito al viento ves yo las voy pegando entre las alas primero se hace la parte de abajo y después vas subiendo escaloncitos digamos el pelo digamos como vos quieres lo acomodas a tu gusto eso se va viendo a medida que vas haciendo las lagrimitas y las vas pegando te voy a mostrar acá tengo dos bolitas para hacer dos lagrimitas primero hago lagrimitas cortitas y chiquititas y después voy haciendo lagrimas más largas con punta así las puedo enroscar hacemos una lagrimita cortita la aplasto un poquitito y texturo con mi vainilla y le doy un poquito de movimiento ahí hago otra más texturo y le doy formita y ahora pego en la parte de acá abajo voy pegando podés primero si querés fijarte cómo va quedando y después recién pegadas si te gusta y cómo queda así ya lo pegadas y si no sacas y volvés a acomodarla como vos quieras después yo le doy ahí con la vainilla así la aprieto en contra la cabecita y queda pegada ¿sí? y así vas haciendo todas las lagrimitas ¿ves? ahí epa o para este lado las vamos viendo si la vas acomodando a tu gusto y así vas a hacer todas las lagrimitas hasta llegar acá arriba fíjate acá yo ya tengo unos pasos adelantados ahora te voy a contar bien cómo es bueno acá quedó el pelito todo hecho con las lagrimitas para diferentes lados para darle movimiento al pelito ¿sí? así quedó le puse también unos más cortitos para que simule así como un flequillito ¿sí? son simplemente lagrimitas y lo que hice fue a ver si se ve tapar las uniones con un poquito de masa y difuminarla con un poquito de agua ¿sí? ahora le hice le voy a hacer una vinchita como ves acá yo puse usé cola en silicona en caliente puse un poco de pegamento y le pegué esto que ves acá es musgo ¿sí? es un yuchito y ahora lo que voy a hacer es pegarle hojitas florcitas rositas que ya tengo secas ¿sí? fíjate estas las hice con moldecito y después tengo estas bien chiquititas creo que son las no me olvides que son en color el mismo color del vestido y también tengo estas están hechas con cortantes y tengo simplemente lagrimitas marcaditas para simular hojitas ¿sí? esto se lo vamos a pegar acá en la vinchita bueno así queda terminado ¿ves? le pegué todas las florcitas y las hojitas para formar una coronita fíjate que se salgan así un poquito de musgo entre las florcitas y las hojitas eso queda más más lindo más natural ahora vamos a hacerle la hojita que llevan la mano para eso estiramos masa de color verde musgo ¿sí? y lo que vamos a hacer es vamos a primero marcar las nervaduras de esta hoja yo no tengo marcador de nervaduras así que me fui afuera y me busqué una hojita seca que fíjate que tiene bien marcadas las nervaduras así que la limpie y voy a usar esto para marcar pongo la masa arriba de la hojita y simplemente paso el palote despego y ya tengo marcada mi hojita ¿qué hago después? agarro un cortante de hoja yo tengo este que creo que es el de rosas las hojitas que tienen las rosas pero podés usar el que vos quieras lo posiciono en el medio de donde va la nervadura central y corto y ahí tengo mi hojita lista después vas a agarrar un alambre bien finito con un poquito de cola vinílica y la vas a insertar acá vamos a ponerla con la vinílica ahí metemos el alambre para adentro y le damos movimiento a nuestra hojita y así la dejamos secar si tu masita está muy blandita déjala abrear un ratito antes de hacer todo esto de la hojita así la dejas abrear un ratito estirada la masa y después cortas y le das la forma y la dejas secar para la basecita de esta adita voy a cortar un trocito de tergopor yo hice un círculo a mano digamos vos lo podés hacer como vos quieras no hace falta ni que sea un círculo sino una vueltita así le podés dar es más difícil para cortar con el cúter pero bueno fijate que esta tiene agujeritos y todo no hay problema a mí no me molestan lo que podés hacer también si los agujeritos son muy fuertes muy profundos o está muy dañada la pieza la podés envolver con cinta de enmascarar y después en colas dejas secar ya la tenés lista para utilizar ahora esta cuánto mide más o menos porque no es exacto un círculo 7 centímetros y medio aproximadamente lo que vamos a hacer vamos a estirar masa color verde yo mezclé dos verdes que tenía porque no tiro masa así que usé un verde medio y un verde musgo para esta para esta parte del trabajo pero bueno usa el verde que vos quieras estiras masa no muy finita y forramos ahora nuestra base simplemente esto ya está en colado así que lo único que hay que hacer es humectar la porcelana bastante agüita ahí colocamos vamos presionando y bajando no importa si nos queda así pliegues ahora lo vamos a acomodar vamos a ver cómo vamos subiendo con la palma esto va a ser vastito así que nos da la libertad de ser un poquito más desprolijos porque va a ir texturado yo la parte de abajo no la forro simplemente le pego un pedacito de goma eva una vez que tengo esto así vos si querés podés forrarlo no hay ningún problema siempre recordá que si el tergopor es finito vas a tener que forrarlo de ambos lados porque la porcelana se achica y arquea el tergopor este es bastante altito así que no hay problema una vez que está esto así ya forradito voy a guardar mi masa para que no se seque vamos a agarrar volvemos a humedecer toda la pieza y ahora con una punta la que tengas en este caso es una birome a la que le saqué la parte de la tinta y le clavé con calor un alfiler vamos a ir levantando así toda la masita para crear una especie de pastito lo vamos a hacer en toda la superficie acá está lista nuestra base ya le pasamos toda la la punta por todos lados mucho 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 si saltan todos esos pastitos y ahora lo único que nos queda es pegar nuestra adita a la base ponerle bien con la vinílica porque tenemos solo esta patita que va a ser la que mantenga todo el trabajo estable yo lo voy a hacer ahora en fresco para que la patita también se diera a la porcelana que recién puse esto va a hacer que se mantenga mucho mejor yo quiero que sea en el medio así que voy a pinchar un poquito y voy a fijarme más o menos si es el medio y ahora la coloco ahí está y así nos queda detalles ahora bueno acá la tenemos fíjate que le hice yushitos vamos a acercar roquitas le puse honguitos que yo ya tenía hechos ya estaban sequitos y los aproveché eran de otros trabajos que me quedaron y bueno así la decoré a la basecita bueno acá está terminado todo ahí le puse la hojita que me encanta como queda con la hojita le da ese toque mágico precioso te voy a mostrar entonces también le agregué un poquito de musguito ahí entre las piedritas entre el honguito que me parece que le da también un toque hermoso así más de bosque vamos a darle una vuelta al trabajo para que veas cómo fue quedando viste que al final le puse tres acá abajo también me pareció que le faltaba algo así que le agregué un extraz más eso cuando la estaba haciendo Lalita no después de seco ahí y bueno así está lista nuestra adita del bosque nuestra adita de la primavera como quieras llamarla después le vas a poner el nombre que vos quieras así que bueno doy por terminado concluido mi trabajo espero que te guste que lo puedas hacer mandame fotitos si lo hiciste que me encantaría ver cómo quedó todo y cualquier duda me escribís les mando un beso enorme y gracias por estar acá conmigo trabajando chao